¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y desde el centro de emisión digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News. En Francia, investigadores estaban haciendo una excavación y se encontraron con un diente humano milenario. Esta es la historia. El diente que hallaron de un humano es el segundo en el lugar, un indicio del origen del hombre de Neandertal. Este diente fue de un adulto de hace 560 mil años. Es un incisivo inferior. Los arqueólogos están tratando de encontrar la mandíbula completa para así rastrear nuevas características del hombre de aquella época. Si usted y yo nos quejamos porque la vida en Bogotá o en cualquier ciudad de Colombia está muy cara, pues ojo a esta historia. El costo de las casas y apartamentos en Londres está obligando a las familias a irse a vivir a los ríos en barcas. Escuchen esto. Debido al alto costo de la fica raíz en Londres, la capital británica, las familias están optando por comprar barcas y adecuarlas como si fueran casas. Además, en algunos casos los gastos en estas son mucho más bajos. La energía la obtienen a través de paneles solares y utilizan leña para cocinar. Aún las barcas más caras cuestan algo así como 150 mil dólares. Y un lugar común y corriente como una casa o un apartamento en cualquier lugar de Londres no baja de 800 mil dólares. Así que sí es negocio de vivir en el río. ¡Fuck the neck, no! ¡Fuck the neck, no! ¡Fuck the neck, no! Ya lo esperamos, llegue tempranito y si no está en Bogotá o simplemente quiere verlo por televisión, 3 y 30 de la tarde aquí en Canal 13. Y recuerde que en cualquier momento más 13 News.